Cuando me hice cargo, el ministro había viajado al exterior y después no tuve más contacto, así que no tuvimos transición y nos hicimos cargo del ministerio y fuimos trabajando en estos, todavía no hace 90 días, en la conformación de los equipos. El ministro puntualmente y el manifestó que el ministerio le sostenió que se haya ido al exterior así y que prácticamente no lo ha hecho puesto el auto, que cómo estaba el interno. No me sorprendió. ¿Tiene alguna responsabilidad? ¿Tiene usted del interno por todo lo que está pasando ahora con el castillero? No, es un caso que está analizando la justicia. Yo hablaba de la importancia del castillero, digo, ¿es tan simple nombrar a personas que después nunca se presentan a trabajar con una cantidad, que creo que es una cantidad muy importante, digo, ¿es tan simple que esto pase? ¿Por qué ha desapercibido con esta forma durante tanto tiempo? Es profundamente antiético. No es simple. Es producto de la normalidad con que se manejaron las cosas en el país. Nosotros estamos viendo y auditando las distintas áreas y si detectamos situaciones como esta vamos a actuar en consecuencia. Será el ex ministro quien deberá responder si él considera que estuvo a la altura o no de las circunstancias y las responsabilidades que en su momento tuvo que asumir y con las cuales tendrá que responder.